Hace ya más de ocho años que trabajo con Luis Cobos. A través del tiempo, mis proyectos favoritos han sido grabaciones de óperas y musicales, aquí en Londres y en Nueva York. Amo el teatro y este disco ha sido una oportunidad para combinar la experiencia que tengo grabando óperas y musicales con la experiencia de haber trabajado con Luis. Creo que ha tenido un gran éxito. Esta vez estamos trabajando con una de las mejores orquestas que existen, la Royal Philharmonic. Con la London Symphony, que es una de las mejores orquestas clásicas aquí en Londres y el coro de la Royal Opera House, que han aportado un toque de autenticidad teatral al proyecto. Estoy muy feliz por haber participado en todos los discos de Luis y me siento muy orgulloso de que todos hayan llegado a ser tan exitosos. Y muy orgulloso de que han hecho tan bien.